Somos los duros, son 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 los lo nuevo. Tenemos Xavi, Peso Pluma, tenemos a Jacob, Shakira, Wisin y Yandel con Redimido. Así que vamos a traerle lo nuevo. Esto para nosotros fue lo mejor que salió en esta semana en la música latina. Lo super más mejor de todos. Lo más mejor, lo más mejor. Y empezando adelante, tenemos a Xavi, Javi. ¿Cómo tú le dirías si tú vienes a leer el nombre de este chamaco antes de conocer su nombre? Si tú lees su nombre solo, ¿cómo tú le dirías? ¿Javi o Xavi? Que sigue. Ya para empezar, dije, ya venimos con Xavi. Quizás nadie sabe quién es Xavi, porque en realidad estuvimos buscando y parece que no es Xavi. Pero como puertorriqueños nosotros leemos la X como ese. Siempre, mano. Siempre. Siempre. Por eso a nosotros se nos hacía bien raro también con la palabra México. ¿Por qué le dicen México? Porque para nosotros se escribe México. México. Ah, exacto. Y es que nosotros no sabemos hablar. Para nosotros la Z, la X, la F, todas suenan iguales. ¿Entiendes? Pero no. Tuvimos que buscar y es Javi. Javi, este chamaquito viene surgiendo como una de las potencias mexicanas más duras del momento. Para mí es el artista del momento y es el artista con más potencial. en este momento. Javi viene y trae un tema titulado Corazón de Piedra. ¿Qué tú piensas de este chamaco, Alante? Bueno, el chamaco tiene, estuvimos hablando que tiene varios puntos a su favor, ¿no? Primero, es bien joven. ¿Cuánto tiene? 19 años. Como 15 años. Tiene 19 años, ¿verdad? Segundo, trae un estilito que no es quizás el más común ahora mismo en los corridos y en la música regional porque sabemos que en la música, ahora hemos hablado, en la música mexicana la voz es lo más que importa y la lírica, ¿verdad? Olvídate si tú eres good looking, si tú eres lindo, no, eso no importa, pero este chamaco trae un estilito lo más clínico. Le dieron la combinación completa, la combi completa. El tipo es lindo, canta cabrón, escribe y es joven. ¿Qué más? Exacto, exacto. Y entonces trae un estilo que también es como que a la moda, pero... Sí, como urbanito, ¿verdad? Como urbanito, un recorte que está bien pegado en la juventud ahora mismo, ¿verdad? Que es como que el pelito así como un honguito bien grande. Arriba. Le dicen los famosos Edgar. Los Edgar, el Edgar Cod. Ese es el Edgar Cod. Exacto. Es decir que él trae un Edgar Cod, pero esto con la población joven, esto pega, ¿entiendes? De verdad que él tiene tolas de ganar en este momento. ¿Qué me dices de la voz? A mí me encanta su voz. Sinceramente, es una voz marcada que aquí en Sonfinity Podcast hablamos de eso, de la importancia de tú tener una voz marcada, que sea reconocible, particular. Y tiene esas características. El chamaco escribe y estas canciones las he escrito, ¿verdad, hermano? Él escribe muy bien. Tiene un lápiz bastante pesado, diríamos nosotros, porque para tú tener esta corte de ahí, tú poder escribirle estos temas, y son historias lo que está cantando este chamaco. En este caso también, pues parece que alguien le rompió el corazón a Xavi o a Javi. Quizás fue la diabla, él lo sabía. Fue la diabla o la víctima o no sé qué pasó, pero ahí pasó algo con Javi, porque él se sigue yendo por esa misma línea. Exacto. Para los que no sepan quién es Xavi, ¿verdad? Es la canción La Diabla, que es como que la canción que está ahora mismo arriba. Yo no sé ni cuánto tiempo esa canción lleva en el top, porque de verdad que lleva bastante tiempo, es lo único. Lleva muchas semanas en el top de Billboard, como las canciones de las mejores canciones mundialmente ahora mismo. Esta canción de La Diabla y La Víctima, y ahora sale Corazón de Piedra, mi hermano, está trending número 2 global en YouTube. Esta, Corazón de Piedra. Corazón de Piedra. O sea, hermano, de verdad, ¿qué podemos decir? Un chamaco con mucho potencial, mucho talento, que yo creo que va para la luna. Yo lo que iba a decir de la voz es que si tú escuchas la voz de Javi, sin verlo a él, tú no te imaginas que es un chamaquito de 15 a 19 años, ¿entiendes? Tiene una voz, tiene una buena voz, ¿entiendes? Así que yo creo que va para arriba, sobre todo por las cosas que dijimos, no solamente por la música, porque sabemos que hay muchos artistas en este género con muy buena música, muy buenas letras, pero este chamaco tiene otras cosas a su favor. Definitivamente. Para mí, este es el chamaco del momento, y va a estar arriba por un buen tiempo. Tiene mucho potencial, y lo que está haciendo, me gusta personalmente, yo no soy, nosotros no éramos tan fanáticos de la música mexicana, y si yo llego a escuchar a este tipo, tal vez 10 años atrás, hubiera sido fanático de la música mexicana desde ese entonces. Mexicana. Mexicana. Te voy a hacer una pregunta controversial. ¿Tú lo ves llegando más lejos que Peso Pluma? Este chamaco está más arriba que Peso Pluma. ¿Ahora mismo? ¿Tú dices? Ahora mismo para mí. H, pues si Peso Pluma ya tiene más trayectoria. Sí, mano, pero por eso mismo tiene menos trayectoria, y mira dónde está ahora mismo. Para mí eso lo hace estar por encima de él. Haciendo menos colaboraciones, sacando menos temas, menos controversia, para mí es más talentoso. Xavi puede hacer las cosas solo, no necesita filtering. Está bien, está bien, está bien. Así que... Para mí Peso Pluma está ahí al lado del número 2, no me malinterpreten, pero este chamaco así de grande es el potencial que yo le veo. Coméntanos ahí, ¿quién tú piensas? ¿Peso Pluma, Xavi? ¿Quién tiene mejores letras? ¿Quién está más lindo? ¿Quién tiene? No sé, lo que tú quieras. Adiante, adiante, adiante. ¿Quién para ti es mejor o quién tiene más potencia? ¿Peso Pluma o Xavi? Ya no podemos hablar del potencial de Peso Pluma, porque Peso Pluma llegó a la cima. No. Ahora, aquí todavía podemos hablar de potencial, de hasta dónde puede llegar este chamaco. Definitivamente. Bueno, seguimos. Seguimos, ahí tenemos Peso Pluma. Hablando de... Hablando de Peso Pluma, tenemos la P por dos manos. Bueno, Peso Pluma, T-I-T-O-L-E-P y Joel, el de la P. El de la P. Son primos, pero no hermanos. Son de la P. Son de la P. Son de la P. Esto es como la G, Karol G, P-K-G. Todos los G. Pero acá son la P, con Peso Pluma. Oye, ¿y qué tú piensas de este tema? La People dos, porque estaba el uno. Ajá, People. People, ¿verdad? ¿Qué tú nos dices de este tema? Lo primero que noté fue que le pintaron el pelo Peso Pluma. Hicieron tips. El rubito. Sí. Güero, como dicen los... Hay que cambiarle la imagen. Sí. Entonces, acabamos de... ¿Cómo se llama? Acaba de salir de rehab. ¿Cómo se llama eso? Este... Estaba él en un centro. Ah, de rehab, sí, de rehab. De rehab. Y vamos a sacarle, le metemos un pelito rubio. Ya, cambió. Es otro hombre. Lo próximo es una barba. Renovado. Como Anuel, una barba ahí con bigote o Peso Pluma. ¿Qué tú crees de este tema, mano? No, es un maleanteo. Maleanteo mexicano ahí de sus estilos corriditos, ¿verdad? Corridón ahí, pesadito. Pero para mí este tema estaba más llevadero que el uno. Que la people. La people que salió en el disco de Peso Pluma. A mí lo que me estuvo curioso es que para mí Peso Pluma tiene como dos voces. Y tiene la voz particular esta que la gente critica que es muy ña. Y entonces aquí tiene una que es un poquito más, como más baja y como más... Más natural, tú dirías que... Más ronca, más gruesa. Más natural igual. ¿Cuál es la natural de Peso Pluma? Yo creo que la natural es la que es como ña, 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 ña. Cuando yo lo voy hablando en la entrevista, habla más como... Como ese estilito. Exacto. Y aquí es como usar una voz diferente en la canción. Así que... Pero nada, igual el maleanteo lo vemos ahí el bregando con el negocio, el dinero. Una canción clásica de corrido. Como él la sabe hacer ya, ¿verdad? Esto no es algo nuevo para él. Esto lo ha hecho otras veces. Sí. Colaboraciones que ya también se han juntado con estas personas. Eso no creo que haya sido muy complicado para él. Este tema, mira, podemos ver ahora mismo. Yo estoy fijándome, está trending número 7 en YouTube ahora mismo. ¿Qué tú piensas de Peso Pluma ahora mismo? Después de todo lo que está pasando con él, después que llegó en la cima... La real, para mí, no está en su peak. ¿No está en su peak ahora mismo? No, la canción está trending porque es Peso Pluma. Y Peso Pluma tiene su público. Y lo que él saque va para arriba al principio. Pero él no está posicionado donde él estaba hace 6 meses atrás. No, y puede ser que sea algo temporal. Puede ser que dé un bajón. Porque aunque no te creas esa cuestión de que el artista está teniendo problemas, emocionales, sociales, a la gente como que le choca. Puede ser que suba de nuevo rápido para arriba, ¿ves? Pero ahora mismo, por ejemplo, para mí esta no es mi canción favorita. No, definitivamente. Él tiene canciones mejores. Pero algo que yo me he fijado de Peso Pluma y analizando su música, para mí las mejores canciones de Peso Pluma casi todas son en colaboraciones. Sí, 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 sí. Es como que eso es lo que hemos dicho. Que quizás él solo no tiene tensiones tan fuertes como, ¿verdad? Como con otra gente, ¿no? Como Javi. Como Javi. Y ahí le diste el palo, ¿verdad? Tenemos dos canciones de la grande de él. La Diabla es el solo, para empezar. Solito. Eso tiene mucho que decir. Y después te la canta igualito porque hay como cien mil videos de Javi cantando La Diabla a capela ahí al frente de una cámara y ya. Y esa es la voz real. Y la canta ahí perfecto como hace, de verdad. No sé. Pero anyway, esta para mí, y lo hablamos, la exclusividad de Peso Pluma, que lo están juntando con todo el mundo para sacar canciones, sacar contenido, contenido. Eso Peso Pluma es la gran ramera de la música. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo no dije eso. Yo dije que está sobreusado. Ok. Sobreusado. ¿Ya le metieron millaje? Sí, sí, sí. Mucho contenido, pero nada. O sea, sabemos que hay carros que con mucho millaje siguen corriendo. Definitivamente. Que se gastan, pero nada. Vamos a ver qué pasa aquí. No, mano. Peso Pluma tiene mucho tiempo todavía para seguir creciendo como artista. Bueno, una... Pero oyendo a una de las divas de la música. ¿Qué está pasando, Willy? La doña del Eterno Peak. ¿La doña del Eterno Peak? La doña del Eterno Peak. ¿Quién es esa? La Shaquí. La Shaquíra. Shaquí, Shaquí. ¿Cuándo tú crees que Shaquíra va a bajar de su peak? Diante, hermano. Después que descubrió que podía hacer reggaetón y música con visa rap, creo que se puede mantener como cinco años más. Después que descubrió que la dejan y saca un hit mundial, se va a quedar ahí para siempre. Y mira para allá, como que esa tima no envejece. ¿Entiendes? Esta Shaquíra tiene una buena genética, ¿verdad? Ella bebe sangre de bebé o una cosa así, ¿entiendes? Porque ella no se baja de ahí. Mira, ahí está con los mitad caballo y mitad hombre. ¿Cómo se llama? ¿Son sagitarios? ¿Los qué? No sé, centauros, pilotados, con el caballo. Mira, ahí está la mitología, hermano. Estos tipos, mira, ahí a otro nivel con el cielo rosita. Ah, ahí. Mano, ¿qué tú piensas de este álbum que acaba de sacar Shaquíra? Porque vemos que trae colaboraciones con Cardi B, trae colaboración con Raúl Alejandro, que ya había sacado Monotonía, ¿no? Monotonía no es como su... Había sacado ya un tema con... Te felicito. Te felicito. También tiene otra colaboración con... Con Grupo Frontera. Con Grupo Frontera. ¿Qué tú piensas de este álbum de Shaquíra? Bueno, para empezar, el nombre del álbum es Las Mujeres Ya No Lloran. Ella le sigue sacando punta al éxito con Visa Rap. A dejándolo ahí. Y al de Karol G. Exacto, el éxito de Karol G. Así que viene con este... Como se quedó en ese viaje. Exacto. Pero el álbum trae variedad de temas en las canciones, ¿verdad? Del tópico de las canciones. Pero lo que tú notaste, es un álbum bien pop. Bien pop. En los diferentes géneros que trae, porque trae un poquito de reggaetón, pop, pop. Trae música mexicana. Pero... Y un poquito de rockcito ahí, pero todos son pop. Sí, sí. ¿Tú escuchaste todo el álbum? Sí, lo escuché completo. Y hay alguna canción que tú digas, no, esta es como la Shakira original. Porque para mí, de las que yo pude escuchar, ninguna pude notar como que diantre. Este es el flow de Shakira original. Esto es lo que Shakira siempre hacía, lo trajo para atrás, hizo algo similar. Porque lo que veo aquí es que yo pienso que le funcionó la vuelta, como tú dices, tirándole a Piqué, haciendo la vuelta con Shakira, con Bizarra, y se quedó como en eso. Como que en ese estilo, dijo, pues vamos a sacar un álbum con este concepto. Entonces, las mujeres ya no lloran. Y me voy a seguir apoderando de este movimiento que ha creado, pues, entre ella y la Karol Jean. Ellas no son la que... Ellas no son la que... No. Pero, ¿tú crees que todavía hay Shakira original? Porque si vemos, mira, la Shakira original está la rockerita del pelo negro, ¿verdad? Y de ese estilo, quizás la canción, como, donde y cuando, tiene unos toques. Pero desde que Shakira hizo el crossover, que se volvió rubia, Super Saiyajin, no hubo vuelta atrás. Aquí podemos ver la importancia y de la influencia de la música urbana, mano, a través de todos los géneros. Porque la música urbana está dictando ahora mismo cuáles son los movimientos, las cosas que se van trending, el sonido del momento. Y yo creo que Shakira y su grupo de trabajo pudieron identificar eso y dijeron, pues, no, vamos a sacar un disco por esta línea. Vamos a irnos un poco más urbano, un poco más pop y ver qué logramos. Sí, sí. Porque ya nos funcionó con dos temas. Yo pienso que este Shakira, este Shakira ahora mismo, Shakira es una muchacha... No, una muchacha no, una mujer. Porque Shakira ya entró en los cuarenta y tantos, ¿verdad? O sea, aquí estamos ofendiendo a las personas de cuarenta y tantos, decidiendo que ya no son muchachos. Son mujeres. Son mujeres, claro que sí. Muchachos hasta los veinticinco. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Yo no soy muchacho. Pero un hombre. Un hombrecito. O el señor. Pero este Shakira, ¿entiendes? Es una artista pop que te puede montarse en diferentes géneros, pero de manera ahí medio light, ¿entiendes? Así que, otra cosa que me llamó la atención, de nuevo, otra canción con Raup, otra canción con Visa Rap. Así que ella dijo, a mí que estos son los artistas que me funcionan a mí. O a menos que él solo tuviera grabado desde hace tiempo. También puede ser. Pues exacto. Que puede ser cuando grabado. Entonces, ¿cómo tú te imaginas la canción del video con Grupo Frontera? Porque tiene una. Pues igual que todos los videos de Grupo Frontera. Va a ir a Shakira ahí con un montón de cambios de ropa, un montón de maquillaje. Y Grupo Frontera va a estar parado frente a la cámara ahí esperando. Y esperando. Para cantar la cámara. Para cantar frente a la cámara. Shakira va a preguntar, oye, ¿cuántas cámaras vamos a utilizar? Una. Una cámara. La de frente. ¿Cuántos cambios de ropa? Uno. Y una toma. Y una toma. Y una toma. Estamos esperando este video, Grupo Frontera. Dígan que va a apretar con Shakira y sacarnos este video. Y llegue ahí moviendo la cadera así, ya no sé qué hacer. Estamos vacilando porque todos los videos de Grupo Frontera, Grupo Frontera, parado frente a la cámara, cantando. Y ya. Y ya. Y ya. Fácil. No hay historia, no hay efectos especiales. Es sencillito. Sencillito. Ellos lo mantienen en Love Budget. Exacto. Ellos le van a enseñar a Shakira cómo hacer un video de Love Budget. Exacto. Y pegarlo. Exacto. Exacto. Así que vamos a verlo. Estoy esperando eso de verdad. Estoy esperando eso de verdad. Que la canción quedó buena. Sí. Y el estilo de Grupo Frontera. Definitivamente. Oye, yendo a otra música, volviendo a la base de la música de reggaetón y lo urbano, tenemos a We Sing, Redimido y Gallego. Sacando Calle sin Salida. Una de las predicciones de Frank Lawrence en el 2024 fue que la música positiva iba a comenzar a surgir y iban a haber colaboraciones o juntes o los artistas iban a querer cantar algo más positivo. Vemos aquí, mano, este tema, Calle sin Salida, ya había salido. Esto es como un remake de un tema original de We Sing y Yandel para el disco de los extraterrestres. Los extraterrestres y los originales se llama Ya me voy. Ya me voy. Para los que no se acuerdan. Ya me voy. Y entonces Yandel salía cantando el coro. Mano, algo que me encantó de esto fue escuchar a Gallego. ¿El Gallego? ¿Estos son gente de los que inventaron el gallego? Mano, el que no sabe quién es Gallego, mano, Gallego es este tipo que es legendario en los intros de música de reggaetón y música urbana en el género completo, mano. Este tipo, cuando tú no traías a Gallego para un intro, mano, este tipo lo que tenía que hacer era más que hablar, de verdad, contarte algo. Se te paraban los pelos. Voy para el supermercado a comprar un paquete de fresas y galletas. Y de repente se me cruza una mosca por el medio. Se ha quedado pistola. No, mano, este tipo tiene una forma de redactar. La poesía de Gallego es algo especial. Y escucharlo en el intro de este tema me agradó mucho. ¿Qué tú dices? Esto es un tema positivo. Vemos a Redimido haciendo como la parte de Dios, aconsejando a Wisin por las cosas que están cantando en este tema. Bueno, porque el que sabe, sabe. Y las cosas no están muy bien en la calle. Y yo creo que esto es una forma de llevar un mensaje positivo a todos esos jóvenes. Mucho rap con conciencia, ¿verdad? Hablando sobre lo que tú dices, la realidad de la calle. Quizás más cómo se da en Puerto Rico, ¿verdad? El maleanteo, ¿no? Y no es la primera vez que tampoco Wisin hace este tipo de rap. A Wisin le gusta esto también. La semana que viene te saca un maleanteo de nuevo, ¿verdad? Eso es el tema y al otro te hace más algo más religioso. Pero le queda bien. Sí, no es la primera vez que hace algo así. Pero Redimido se mantiene en la parte positiva, ¿cierto? Y aquí vemos, ¿verdad? El rap de Redimido, que es un rap durísimo, pero siempre se mantiene en lo positivo, ¿no? Definitivamente. Vayan y chequen este tema. Calle sin salida es el tema que sacaron ahora. Pero Ya Me Voy es el tema que es original. Entonces, si quieren escuchar las dos versiones, vayan y escuchen. Lo que me va a pasar a mí es que voy a ir a Ya Me Voy y voy a empezar a escuchar los extraterrestres desde el principio. ¿Los del principio? Desde el principio. Ya, entre manos, los extraterrestres, hermano. Para mí ese es el mejor álbum de Wisin y Ander. No, mano, ese del gusto está a otro nivel. A otro nivel. Desde que salió Sexy Movimiento. Te digo, oh, no, man. Es que ese álbum, tú no necesitas esquipear el tema. No, está durísimo completo. Está durísimo. Así que ahí tiene Wisin y Ander, nos manda. Si no me equivoco, con este álbum, yo creo que ellos fueron que rompieron el récord del choliseo. De cuántos choliseos hacían, ¿verdad? Porque estos tipos hicieron como cinco choliseos cuando nadie había hecho eso en Puerto Rico. Sí, creo que sí. Oye, hablando de choliseos, Cristian Nodal ya vendió dos choliseos completos. En PR. En PR. Para que vean la influencia de la música mexicana en Puerto Rico, mano. Y Cristian Nodal es de lo mejor que hay. Hace dos años no había música mexicana en Puerto Rico. Hoy Cristian Nodal está llenando dos choliseos. Fácil. Increíblemente, mano. Fácil. De verdad que sí. Están haciendo buen trabajo, de verdad. Me gusta lo que está haciendo la música mexicana. Que están expandiendo su género y colaborando con otros artistas. Porque esto ha ayudado bastante. Oye, y ahora, cuando vayas a Puerto Rico, pendiente. Dime cuánta gente con sombrero tú ves en Puerto Rico. Dale, va. Voy para allá. Voy para allá en dos días. Voy para allá. Esa es la moda. Es más, si quieres, llévate la caja de sombrero que los vas a vender. Oye, y tú estabas en España. Estabas por allá de una vuelta, tú. Por eso, Willy, ¿qué pasó? En la madre de patria ya estoy cansado de comer, ¿cómo se llama? Croquetas de jabón. ¿Qué tal, cómo fue esa experiencia de tu primera vez allá en España? Que cuéntame. Cuéntame un poco de esa experiencia. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Yo fui a turistear y fui a Madrid, Barcelona, Valencia, Granada. Pero, de verdad, yo estaba turisteando, viendo y paseando. Pero lo que me llamó la atención en la música es que, de la música que nosotros hablamos acá, lo más que escuché fue Bad Bunny, Ozuna, Quevedo. Esos tres. Y en ese orden. Ok. Peso Pluma. ¿No escuchaste nada de música mexicana? No escuché nada de música mexicana. Yo no fui, ¿verdad? Estoy mayorcito y yo no voy a clubs de discoteca. Pero quizás si iba, a lo mejor lo escuchaba. Pero, por lo menos, yo lo escuché. Ok. Y, Dayá, ¿qué fue lo más que te impresionó de la cultura? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? Bueno, que la gente camina para todos lados. ¿Camina? Sí, de hecho, no hay gente obesa allá. No, y aquí, aquí la gente no se baja de los carros. Exacto. Y igual, allá hay fast food, ¿entiendes? Allá la gente come pan todo el tiempo, pero están caminando todo el tiempo. Para todos lados tú tienes que caminar. Tienes que caminar. ¿Entiendes? A lo menos que tú tengas dinero. Y si puedes decir cuál fue el lugar más bonito para ti, cuál fue el más que te gustó mucho. Como ciudad, Madrid. Madrid te gustó mucho. Como ciudad, Madrid. Bien limpia, súper eficiente. En todos lados tú llegas con un tren o con un bus. Ahora, como lugar específico, sería un lugar que se llama La Alhambra. La Alhambra es un edificio, no edificio, no edificio, un grupo de edificios medieval. Loco medieval, pero tienes que ir a otro nivel. Tú te sientes que estás en una película. ¿De verdad? Sí. Wow. Qué bueno, mano. Es bueno viajar y aprender de otras culturas. Porque, mano, el conocimiento que uno adquiere viajando yendo a otros lugares es una cosa inigualable. No aprendes aquí sentado. No, no. Exacto. Tenemos un poquito más antes de irnos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a uno de los favoritos. Oh, se nos quedaba. Papi. De los favoritos de la casa, mano. Con J. Cortés con Brian Mayer y lugar la L, KTM. KTM, para esos que no saben, es una motora. Yo no sabía. Bueno, la he visto. Ahora, cuando tú me dijiste KTM en la motora, esta motora está por todos lados. Sí. No, ya te voy a comprar una, dijiste. No, esa no. Me caigo. Me caigo para el piso. Una willia y para el piso. Aquí íbamos diciendo que hacía falta música de J. Cortés. Oye, y tú dijiste que montaría a Brian Mayer en un remix con J. Cortés. Este era el remix, pero aquí está Brian Mayer con J. Cortés. Mira, estos tipos, ellos tuvieron una guerra, mano. J. Cortés y Brian Mayer tuvieron una guerra. Estos tipos no se querían tanto. No sé si era de mentira, era una guerra de Pokémon. Eso de Pokémon como lucha libre. Una guerra de lucha libre, pero ellos tenían su indiferencia. Pero, mano, juntar a Brian Mayer con J. Cortés y añadirle a uno de los chamacos de la nueva, que es Lugar la L, sacar un tema maleanteo. Porque, ¿qué más van a hacer estos tipos juntos? Es que es un trap, es un trap. Oye, a mí me gusta mucho más el, ¿cómo se llama? Me gusta mucho más el reggaetón de J. Cortés, porque me gustan las líricas en el reggaetón de J. Cortés, pero esto es un trap. Y sabemos que J. Cortés le mete también al trap. J. Cortés le mete lo que sea, mano. Paz y relax, de tres. Easy, easy, easy. Estamos esperando el álbum J. Cortés. J. Cortés, esto va a salir en el álbum de J. Cortés, ya me lo dijo. ¿Te lo dijo? J. Cortés, sí, yo me escribí un mensaje de texto y me dijo, no te preocupes, que por ahí vienen. J. Cortés, ¿y volvió con Mia Khalifa o no? J. Cortés, están ahí en una relación media complicada, pero están decidiendo qué van a hacer. J. Cortés, está bien. J. Cortés, moving forward. J. Cortés, no pasa nada, no pasa nada. J. Cortés, pero este temita, maleanteo full, vayan y escúchen a esos amantes que les gusta la música pesada. J. Cortés, y otros temas que habían salido y no habíamos discutido porque Willy estaba de vacaciones, J. Cortés, fue el disco OLP de Obey on the Drums con Mike Tower y el tema del momento, papi. J. Cortés, VBS Switch Remix, papi. J. Cortés, Anuel, John Chimmy, J. Cortés, C. Dobleta, Lugar la L. J. Cortés, este tema sí que es un maleanteo pesado. J. Cortés, esto sí que es maleanteo. J. Cortés, eso me da miedo, guay. J. Cortés, esta gente aquí que no tuvieron filtro para nada, J. Cortés, lo que hablan está bien crudo, maleanteo como de ese tipo de Real G for Life, ¿entiendes? J. Cortés, esa escuela de maleanteo la trajo Ñengo, porque Ñengo era el único que se atrevía a sacar música así tan pesada, hablando de muchas cosas que usualmente muchos artistas no se atrevían a hablar, porque ya se ha convertido bastante normal a tener una letra bastante pesada y hablar de lo que sea en tus canciones. J. Cortés, exacto. J. Cortés, Mano, pero este tema es el tema ahora mismo que está rompiendo la calle. J. Cortés, ¿sí? J. Cortés, ¿sí? J. Cortés, no se los recomiendo a esas personas que sean muy jóvenes. J. Cortés, no para niños. J. Cortés, no es para niñito, de verdad, porque esto es... J. Cortés, no lo escuches. Javi. J. Cortés, Javi no puede escuchar esto. J. Cortés, Javi no. J. Cortés, Javi no. J. Cortés, así que manténgale fuera a BBS Switch a Javi, porque él no puede estar escuchando esta música. J. Cortés, esto es para gente grande. J. Cortés, manu, ya estamos cerrando. like, dejarnos saber lo que opina, cuál es su artista favorito, qué le gustaría que habláramos aquí. Tú dime, Willy, qué está pasando. Opina o opina ahí, Javi o Peso Pluma. Esto es Infinity del Bosca. ¡Vámonos!